En el mundo del cine existen un sinfín de películas que han escandalizado al público, incluso muchas han terminado por ser censuradas, pero existe una película de terror en particular, la cual cuando se estrenó fue duramente criticada, ya que en su rodaje utilizó actores con malformaciones y diferentes problemas, debido a esto sería censurada en diferentes países, y solo hasta 30 años después el mundo la reconocería como un clásico del terror, sin embargo hoy en día está un poco olvidada, así que si quieres conocer esta historia quédate conmigo, yo soy Leiva y te contaré la historia de Freaks, la película más perturbadora de la historia. Primero que nada, para conocer por qué esta película causó tanto revuelo en la sociedad debemos de entender el origen de todo, ya que en el año de 1931 se estrenaría un clásico del terror, ya que llegaría a las pantallas la película de Drácula, inspirada en el libro de Bram Stoker. Esta película sería un completo éxito a nivel mundial, y con ella se inauguraría oficialmente el auge del cine de monstruos. Todo esto provocaría que diferentes productoras centraran su atención en este género, intentando incansablemente el crear el nuevo éxito en taquilla. Así que la casa productora MGM, la cual en ese momento era una de las empresas más grandes de todo el cine, tuvo la magnífica idea de contratar a quien había iniciado todo, ya que contratarían a Todd Browning, quien era la persona que había dirigido la película de Drácula. MGM le daría libertad creativa total a Todd para que pudiera crear la más grande película de monstruos. Sin embargo, no sabían lo que esto provocaría. Todd Browning se podría decir que no era un director de cine cualquiera, ya que su historia era bastante particular, ya que si bien desde niño se interesó por el teatro y la actuación, conforme iba creciendo, algo más comenzaba a llamar su atención. Y esto no era nada más y nada menos que los circos. Recordemos que estamos hablando del año de 1932. En aquella época, los circos no eran ni de cerca parecidos a como los conocemos hoy en día, ya que en ese entonces los circos eran espectáculos, los cuales giraban en torno al morbo, ya que normalmente estos presentaban, como ellos mismos lo llamaban espectáculos de fenómenos y monstruos. Esto, básicamente eran personas con malformaciones, enfermedades o cualquier otra condición que no fuera normal. Estas personas normalmente eran rechazadas completamente por la sociedad, así que su única opción era el integrarse a los circos, los cuales viajaban de ciudad en ciudad exhibiéndolos como espectáculo. Pero a Todd, todo esto le parecería sumamente interesante, tanto que durante su adolescencia se uniría a uno de ellos y ya ahí participaría en diferentes espectáculos, desde ser trapecista hasta ser enterrado vivo por varios días, todo esto solo con el fin de entretener al público. Sin embargo, solo dejaría este estilo de vida para poder perseguir su sueño, el cual era poder crear películas. Pero a pesar de esto, Todd tendría el circo siempre muy presente en sus futuros proyectos. El director, al tener la total libertad, utilizaría esta para hacer algo que siempre había querido, hacer una película en donde los actores fueran fenómenos de circo. La historia era simple, y es que esta se basaba en un antiguo libro. Este trataba acerca de un hombre que sufría enanismo, el cual era dueño de un circo. Sin embargo, toda su vida había sido rechazado por las mujeres debido a su condición. Pero todo esto cambiaría cuando un día de la nada heredaría una gran fortuna. Sus amigos los fenómenos del circo, al enterarse de esto, se alegrarían bastante por él. Pero dentro de este lugar, había una persona que no pensaría lo mismo. Esta sería una hermosa trapecista, la cual, irónicamente, era de las pocas personas normales en el circo. Esta mujer intentaría seducir al pequeño hombre para casarse con él y con esto poderle quitar su fortuna. Pero con lo que no contaba la trapecista, era que sería descubierta y comenzaría a ser perseguida por todos los fenómenos, o como también los llamaban, los monstruos del circo, los cuales se encontraban sumamente molestos por la actitud de la mujer. Sin embargo, al final, la historia nos da un giro de 360 grados en la trama, la cual nos hace preguntarnos realmente quién es el monstruo en esta situación. Básicamente, este es el argumento de la película. Pero aunque puede parecer una buena idea, el público de aquellos años no creería lo mismo, ya que durante la filmación de la película, los mismos trabajadores de producción se sentían incómodos con los actores. Algunos ni siquiera los volteaban a ver directamente, ya que sentían una completa repulsión hacia ellos. Además, incluso llegarían a pedir que los horarios de comida se modificaran para evitar el contacto con ellos en estos periodos. Durante el rodaje, los actores sufrirían un sinfín de humillaciones y desprecios, pero aún con todas estas dificultades, la película podría terminarse de filmar. La cinta tendría una duración de aproximadamente 90 minutos. Y aunque todos estaban muy ilusionados con su estreno, ya que pensaban que esto sería algo que innovaría totalmente al mundo del cine, al momento que iniciaron las proyecciones de la película, la respuesta del público no sería la esperada, ya que este sentía una indignación total. Todos los que asistían a las salas huían antes de que la película terminara. Incluso, existió gente que se fallaba, y en un caso aún más extremo, una mujer embarazada casi perdió a su bebé de la impresión. Los críticos no serían más amables con la cinta, ya que prácticamente todos la clasificarían como algo abominable, que nunca debió haber pasado y nunca debió haber visto la luz. Otros decían que incluso sentían asco solo de ver a los protagonistas, y que el director, en su búsqueda por hacer una película de monstruos, había ido demasiado lejos. MGM intentaría corregir todas estas malas críticas, ya que cambiaría el final de la película, incluso cortaría 30 minutos de la cinta, cortando lo más posible la aparición de los fenómenos en cámara. Sin embargo, nada de esto funcionaría, ya que en cada sala que se proyectaba la película, el resultado siempre era el mismo. Sin embargo, unas cuantas personas le tomarían un especial cariño a la película, ya que sus escenas surrealistas, como el ver a un enano casarse con una trapecista, o un hombre sin piernas ni brazos, perseguir a una mujer con un cuchillo, les parecían bastante innovadoras, y las cuales cumplían su verdadero objetivo, el causar terror e incomodidad en la audiencia. Pero esto no sería suficiente, ya que al final, después de una serie de duras críticas, MGM terminaría por retirar la película de todos lados. Incluso grupos de personas se manifestaron para pedir que la película no fuera proyectada nunca más. La mayoría de las personas argumentaba que ver este tipo de actores no era algo normal, y no debería de estar permitido. Finalmente, las autoridades terminarían por ceder, y en países como Inglaterra o en Estados Unidos, censurarían la película prohibiendo su exhibición en cualquier lado. Pero aún con todo esto, existirían unos cuantos fans que conseguirían copias de la película, y la proyectarían en pequeñas funciones ocasionalmente. Sin embargo, poco a poco, con el paso del tiempo, incluso los fans más acerrimos comenzaron a olvidar la película. Pero sucedería algo que cambiaría totalmente las cosas, ya que en los años 60, alguien propuso proyectar la película en el Festival de Cine de Venecia, y para sorpresa de todos, la película encantó a la audiencia. No podían creer que una película así hubiese sido filmada hace ya 30 años, ya que el manejo de los personajes era increíble. Además, la naturalidad de las actuaciones de los actores hacía imposible pensar que no fueran profesionales maquillados. Poco a poco, a raíz de esto, la película fue obteniendo el reconocimiento que le fue negado en un principio, además de que se le comenzaría a considerar como todo un clásico del cine de terror, y muchas personas por fin entenderían el mensaje que querían transmitir con la cinta. Ya que aunque a simple vista, en la película se podría interpretar que los fenómenos del circo eran los monstruos, con el desarrollo de la historia, te dabas cuenta de que esto no era así, ya que al final, e irónicamente, los verdaderos monstruos que estaban dispuestos a dañar a los demás sin importarles nada con tal de conseguir lo que deseaban, eran las personas aparentemente normales. La gente, al conocer la censura que sufrió la película, decían que todo el argumento de su historia también se había reflejado en la vida real, ya que al momento de estrenarse la cinta, todo el mundo la rechazó por el simple hecho de que sus actores no eran normales, y no fue sino hasta que pasaron 30 años, y la sociedad había abierto un poco más sus ideas cuando ésta fue bien recibida. Cabe destacar que la censura finalmente fue retirada, e incluso, se comenzó a considerar a la película como una pieza invaluable en el mundo del cine. Sin embargo, al ver todo lo que sucedió en torno a esta cinta, esto nos puede hacer pensar que la película realmente cumplió con su objetivo, ya que nos hace preguntarnos en el mundo real quiénes son los verdaderos monstruos, las personas que pueden ser diferentes al resto, o las personas que atacan y critican a los que no son como ellos. Pero bueno, ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Además, si te gustó el video, te invito a que me dejes un like, te suscribas o lo compartas con alguien más. Y si te gustan este tipo de historias, te recuerdo que puedes pasar por los demás videos de mi canal, en donde encontrarás más material de este tipo. Yo fui Leiva y nos vemos en el próximo video con una nueva historia. ¡Gracias!